Está mal lo que te he dicho, hay que comprobar Si no, igual te pone a hacer... Si lo hace y no lo comprueba, está mal Te da un número que no es verdad Porque... No, lo que te he dicho, por el producto escalar Del vector normal con el vector director Que es lo primero que hemos hecho Siempre hay que comprobarlo Y no corre el riesgo de equivocarte mucho Bueno, ¿qué hago? Hago el vector director de esta Que sería 2, 0, 1 El vector normal de este sería 7 Que tú le llamas U 7 menos 2 menos 1 Y el producto escalar Y fíjate que aquí no va a ser No significa que se cortan en un punto ¿Vale? Jóvenes es adjetivo Ajá, muy bien Y es masculino Muy bien Bueno, no, no es masculino Es genérico Neutro, es neutro Tío, joven Puede decir Las jóvenes O los jóvenes Se cortan ¿No puede calcularlo? ¿Le dijo que...? ¿Qué? Explícame ¿Cómo se hace Posición relativa Mediante Ralu Dios mío es un infierno Eso, tío Es un infierno No? No? XXV Se hace No es cierto No es fácil No es algo